Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal están? Espero que estén muy bien Vamos a continuar con el siguiente modo de aventura En este nivel anterior habíamos derrotado por cuarta vez al Dr. Zombie en Puerta de Santo Genial Así que nos vamos al próximo mundo que es el Pantano del Jurásico Bien, vamos a empezar en el primer nivel que no es nada largo Así que vamos a seleccionar plantitas que sean de este, una de estas locas Primitiva Todo lo que sea Primitivo Bueno, esto también sería algo preventivo, pero no, este, o la aventura, sino de cuevas confinadas. Así chines, pasaría a hacer lo mismo. ¿Qué pasaremos ahora? Guarda selga, esto. Ok, vamos con estas plantitas, vamos a por ellos. Vamos, preparamos vistos a plantar. Empecemos plantando doble fila dirigidas a los espíritus. Estamos en el plantano del Yurásico, día 1, parte 4. Los peces are coming. Vamos a plantar doble fila. Y como siempre, la sorpresita que hicimos. Bueno, no se sigue bien o sigue mal, o sea, dos vanitas. Vamos a estar así. Vamos a esperar un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Nos vemos el siguiente día.